¿De qué lo quieren? ¿De qué lo quieren? ¿Cómo la ven? Bien, está vivo Y los precios son estos, más o menos Hot dog, la rica dona, pisa el pepe Oh, los dogos ¿Cómo la orden, dogos? 3 por 100, ahí está la promo 1 por 100, 3 por 100, muy bien Me parecen que están bien serviditos ¿Qué será esto? Un trozo de carne A ver lo que hay para acá Y aquí hay una plancha rellena con arroz Y aquí hay una plancha rellena con arroz Y aquí hay una plancha rellena con arroz ¿Qué es eso? Son amiguis ¿Eh? Se llamaron amiguis Son amiguis No, no son amiguis Amiguis Y ese pedacito de arroz Con alga Sí ¿Y quién me...? La de yo trae la comida Ojalá Oye ¿Y cuánto cuesta? Este cuesta el dinero 35 ¿Cuánto? 35 35 ¿Dólares? No, no, 35 pesos No lo conocía ¿O amiguis O amiguis ¿Y fumigros? Ah, son las paletas Fumigros ¿Y por allá? Otra ¿Por favor no digas nada? Y dime qué hago yo sin ti ¡Dame la mano arriba! ¡Dame la mano arriba! ¡Dame la mano arriba! ¡Dame la mano arriba! ¡Dame la mano arriba!